Bienvenida a su programa Amalgama, hoy jueves 16 de marzo vamos a conocer un poquito de los centros culturales de nuestro país, como por ejemplo teatros o cines de Bolivia, y de esta manera comenzamos Amalgama. Amalgama, hoy jueves 16 de marzo, y de esta manera comenzamos a conocer un poquito de los centros culturales de nuestro país, y de esta manera comenzamos a conocer un poquito de los centros culturales, Necesito expresar lo que siento por ti, tal vez será, esta es la forma correcta, la verdad no sé, si encuentro la mejor manera de decirte que... Porque tú me haces tanto bien, me haces bien, siempre cuento muchas horas a volver a verte, porque tú me haces tanto bien, me haces mucho bien, y yo quiero por siempre a mi lado tenerte. Loni Geroni ¡Vale, vale! Si encuentro la mejor manera de decirte que... Porque tú me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces mucho bien, y yo quiero por siempre a mi lado tenerte. Y comenzamos en Amalgama, y en la ciudad de Cochabamba se lleva adelante un proyecto cultural denominado Martadero. ¿Qué les parece si conocemos más detalles en la siguiente parte? En el Ex Matadero Municipal se desarrolla un proyecto artístico denominado Proyecto Martadero. Martadero es un proyecto integral de desarrollo social a través del arte y la cultura, ubicado en el barrio Cochabambino de Villa Coronilla. Este espacio cultural nace con la recuperación del ex Matadero Municipal, el cual fue entregado en forma acomodato en 2005. El proyecto Martadero recibe artistas reconocidos en sus diferentes espacios. Tiene espacios de aprendizaje, teatro, danza, pintura, música, etc. En 1924 se construye todo este edificio que está bastante bien hecho, es bastante sólido y que nos ha permitido a nosotros ocupar todos estos espacios y convertirlo no en un matadero, sino en un martadero. La última capa de este lugar es el arte. Es un edificio típico de la arquitectura industrial, de los equipamientos, como eran las usinas hidroeléctricas, como eran las estaciones de trenes y como eran los mataderos del principio del siglo XX. Saben que el primer tercio del siglo XX son las décadas liberales, que llamamos, y era una época de estabilidad económica muy fuerte que permitió toda esta infraestructura. El espacio cultural cuenta con cuatro salas para las artes escénicas, una principal que tiene equipo de sonido e iluminación para presentaciones, y las otras tres que se usan como salas de ensayo. La sala de ensayos tiene un precio de alquiler de 8 bolivianos la hora o en su defecto el 25% de la venta de entradas. En este lugar se han presentado obras de Pachi Cejas, Soledad Ardalla, La Banda Mandíbula y muchos artistas reconocidos de diferentes ámbitos. Donde era un espacio de muerte, ahora es un espacio de vida y movimiento cultural. Que hacemos la primera pausa aquí en el programa y a regreso vamos a estar conociendo a Lexine René Moreno. Continuamos con más aquí en Amalgama y en una de las casas más antiguas de la ciudad de Santa Cruz se encuentra ubicada el espacio cultural Teatro Café Lorca. Conozcamos más sobre este espacio en el siguiente reporte. Café Lorca es un bar, restaurante y un referente muy importante de la cultura urbana cruceña. Ubicado en el corazón de Santa Cruz, ocupa una de las casas más antiguas del casco viejo de la ciudad. Y ahí, muy bien ambientado y situado, se encuentra un pequeño teatro que se ha convertido en una de las salas alternativas más concurridas de Santa Cruz. El teatro se llama Otero Moreno Teatro y hace homenaje con su nombre a tres grandes cruceños, figuras claves de la cultura boliviana. El escritor Gabriel René Moreno, el poeta y dramaturgo Raúl Otero Reich y la cantante Gladys Moreno. Ubaldo Nayar, propietario de Café Lorca y director de teatro, nos hace un recorrido por esta peculiar sala de teatro. Estamos en uno de los rincones icónicos de Café Lorca, que es nuestra sala de teatro. La obra que va a estar en cartelera a partir del próximo sábado 14 es precisamente la comedia Si esta boca hablara, que es una comedia interpretada por Gisela Ayub y Diego Cox y dirigida por mi persona, porque para los que no conocen, ahora los invito a entrar al teatro. Para los que no me conocen, yo soy Ubaldo Nayar, el propietario de Café Lorca y también soy director de teatro. En esta sala, que está aquí junto a mí, es nuestra sala donde normalmente hacemos montajes, hacemos presentaciones, que de viernes, sábado y domingo, durante todo el año, tenemos alguna actividad. Esta sala de teatro, que tiene capacidad para albergar a 60 espectadores, y por la que han pasado más de 30 obras de teatro e incluso algunos conciertos, cumplirá 12 años en abril. Y durante todo este tiempo, ha pasado por muchas etapas. Empezó como sala de teatro, tuvo una etapa como restaurante gourmet, o incluso galería de arte, y finalmente, hace cuatro años, fue retomada por el elenco Otero Moreno Teatro como su sala exclusiva. Si piensan visitar Santa Cruz, o buscan disfrutar de un espacio alternativo con un toque de arte, Lorca y su sala de teatro, los esperan con funciones todos los sábados y domingos del año. Y aunque hoy en día no se proyectan películas, el cine teatro René Moreno, es sin duda uno de los más reconocidos espacios culturales de la ciudad de Santa Cruz. En especial, es cuando se trata de la presentación de obras teatrales. Conozcamos más sobre el mismo en la siguiente nota. La llegada de los grandes centros comerciales a nuestro país, equipados con espaciosas y modernas salas de cine, dieron al usuario nuevas y mayores opciones para disfrutar del séptimo arte. Sin embargo, mientras unos se beneficiaban, otros poco a poco iban desapareciendo. Hablamos de las tradicionales salas de cine de la capital cruceña, que una a una fueron cerrando sus puertas con la aparición de las grandes cadenas internacionales de salas múltiples. Uno de los sobrevivientes a este cambio que trajo el crecimiento demográfico y económico de Santa Cruz es el cine René Moreno, conocido hoy en día como Teatro René Moreno. El cine René Moreno fue creado en el año 1956, en pleno casco viejo de la ciudad, sobre la calle René Moreno, entre Manuel Ignacio Salvatierra y Republiquetas, convirtiéndose en uno de los cines más importantes de la ciudad en ese entonces. Sin embargo, debido a la fuerte competencia que representaron las grandes cadenas de cine internacionales, se vio obligado a reestructurarse y en 2005 abrió sus puertas como cine-teatro René Moreno. Poco a poco, las proyecciones de películas fueron más y más escasas, hasta que optaron por quedarse solamente como teatro. Actualmente, en esta sala, se pueden apreciar diferentes obras de teatro, shows humorísticos, conciertos musicales e incluso puede alquilarse para actividades particulares como actos de graduación o colaciones. Aunque el cine René Moreno ya no exista como tal, el tradicional edificio sigue en el mismo lugar funcionando como teatro y galería de arte. Y para aquellos que recorren la calle René Moreno y miran hacia esta fachada tan conocida, vienen a la mente inolvidables recuerdos de un tiempo de ayer. Y es el momento de darnos un paseo por otro patrimonio de la Ciudad de La Paz. Les hablo de Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, que es actualmente el principal espacio para la puesta en escena de obras de teatro, por ejemplo, y también espectáculo. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Uno de los centros culturales más importantes de la ciudad es el Teatro Municipal, ubicado en la calle Genaro San Ginés. Inicialmente se denominó Teatro Nacional y su construcción se inició en 1834, por orden del mariscal Andrés de Santa Cruz. El Teatro Municipal fue inaugurado el 18 de noviembre de 1845, junto al estreno del Himno Nacional y el Escudo Nuevo de Bolivia. El diseño tiene inspiración veneciana y fue realizado por José Núñez del Prado. En su interior destaca una estructura elíptica de cuatro niveles. Presenta imágenes de musas y medallones, con los retratos de grandes maestros de la literatura, el teatro y la lírica como Wagner y Shakespeare. En 1871 la fachada original fue modificada bajo la dirección de José Hernán Caballero y en el año 1909, Antonio Camponobo concluyó la última modificación. La fachada actual pertenece al estilo neoclásico y muestra grandes pilastras de la Orden Corintia. Es el momento de hacer la segunda pausa aquí en Amalgama y al retornar vamos a estar conociendo el Teatro Raúl Salmón de la Barra, esto de la Ciudad del Alto. Ya volvemos. Elegante, dinámico, loco, moderno, original, 3x2, compra 2 y lleva 3. Elegante, dinámico, loco, compra 2 y lleva 3. 3x2. Las mejores marcas, los mejores modelos. Las mejores marcas, los mejores modelos. Mega Fashion Manía, calle Potosí, Shopping Norte, tercer nivel, local 318. Entrevistas. Debate. Política. Todas las ideas. Todas las opiniones. Los sábados, 8 de la noche, los domingos a las 12. Sobre la mesa. Había ya la televisión, un canal de televisión diferente, donde la información supera la noticia. Los idiomas de nuestras culturas. En castellano. ¿De dónde vienes? Había ya la televisión, un canal de televisión diferente, donde la información supera la noticia. Nuestras tradiciones. Nuestras culturas. Nuestro tiempo. Nosotros. Kiwasa. Sábado y domingo, de 6 a 7 de la mañana. Por Había ya la televisión, donde la información supera la noticia. Información ecológica, medio ambiente, naturaleza, concientización, protegiendo la vida. De lunes a viernes, 15 horas. Lado verde. Había ya la televisión, un canal de televisión diferente, donde la información supera la noticia. Había ya la televisión, un canal de televisión diferente. Entrevistas. Debate. Política. Todas las ideas. Todas las opiniones. Los sábados, 8 de la noche, y los domingos a las 12. Sobre la mesa. Había ya la televisión, un canal de televisión diferente, donde la información supera la noticia. Y continuamos con más aquí en Amalgames, y entramos al último bloque. Y les comento, y nos vamos hasta la ciudad del Alto, porque ahí también hay un espacio para la presentación de obras teatrales y otro tipo de espectáculos. Se trata del Teatro Raúl Salmón de la Barra, que fue construido en el año 2002, y que fue recientemente reflexionado. Conozcamos más detalles a continuación. El único teatro municipal de Tener alto que tenemos, y es una pena, porque deberíamos tener más teatros. Se está trabajando en eso, de poder potenciar, no solamente la parte de educación artística, sino también la parte de teatros. El Teatro Raúl Salmón de la Barra fue construido hace 15 años, y está ubicado en plena Ceja del Alto, donde anteriormente se encontraba las oficinas de la Alcaldía Alteña. Para potenciar, no solamente el teatro en cuestión de infraestructura, sino también la parte de sonido, luces, que es lo que hay que dar a la comunidad, a todos los artistas que vienen de donde sea a este teatro. El teatro ahora luce un renovado sistema eléctrico de sonido, luces, nuevas butacas, y se refaccionó parte de la infraestructura para brindar una mejor comodidad al público. El escenario teatral fue remozado luego de 12 años. Para ello, la comuna invirtió más de 500 mil bolivianos. Siempre hay manifestaciones sociales en este lugar, y a veces los estudiantes no pueden pasar clases como deben. Entonces, estamos viendo paulatinamente cómo vamos a hacer, llevarnos a los estudiantes, estamos haciendo un estudio, un estudio de quiénes viven por allá, quiénes viven por acá, para poder establecerlos en los CRPs, en nuestros centros juveniles. Otro aspecto destacable es que tiene una capacidad mejorada en sus diferentes reparticiones, lo que de por sí hará que sea catalogado como uno de los mejores escenarios de cultura de nuestro departamento. Las obras del teatro benefician al desarrollo de las aptitudes artísticas y culturales. Por ello, muchos artistas destacan la importancia de contar con un espacio de esta naturaleza en la ciudad del Alto con todas las comodidades. Cabe recordar que estos ambientes se encontraban cerrados. por más de medio año, entre el 2015 y el 2016. Ya basta de auditorio. El teatro, teatro tiene que ser, ¿no? Y entonces, con todas las necesidades y comodidad de los actores. Esto lo digo, no como crítica, sino como sugerencia para que en próximas cosas, porque el Alto ya merece un teatro grande, un teatro municipal grande. Porque hay más gente que en La Paz. Y entonces hay que darle comodidad a la gente. Eso lo digo a nombre de todos los artistas y actores. La capacidad del teatro alteño es de 400 personas, incluida la parte alta de las butacas. La reapertura de este centro artístico se realizó el año anterior. Y llegamos al final del programa, pero ya lo sabes, se reencuentra el día de mañana a las 3 y media de la tarde, donde vamos a seguir conociendo más curiosidades de Bolivia. Bueno, yo los dejo junto a la programación de Avia y A la Televisión y Hora 16. Que tengas una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!